Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. Pero con descansos. ¿Cómo es? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, algo yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina. Que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto está agachada en la peleta, fregando la olla. Y todo, y eran las 2 de la noche, dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar? Con la azahar. El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar del agua de la playa. Trabajo, los espectadores. Los espectadores. Las saques y te echas a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dio, la tiré, le puse un palo y se llegó a la cocina. Eran las 2 y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y con triplo paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. Y ahora voy solamente paellera. ¡Haz no más de! ¡Haz no más de! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. No meorería. ¡Haz no más! ¡Haz no más! ¡Haz no más! Llamas, lllamas para Sevilla. Llamas a Sevilla. que trae un país no vea a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de regla estamos llorando me cobró el tío y ya no fui más me fui andando a coer los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese en el petróleo en el prestigio en el petriense y ya no traves más la cocina ya voy a decir la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aborrecí la playa hemos llorado los dos ya está esto es uno para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China no quiero arroz ¡ay! 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 Gracias por ver el video.